¡Muy buenas noches señoras y señores a esta edición de El Mundo al Rojo! En este viernes y además, ojo, viernes 13 y la verdad que tal y como está el patio, podríamos decir que la actualidad está de terror, de viernes negro. Miren, hoy les vamos a comenzar contando que Pedro Sánchez, el hombre, anda ya buscando cómo sacar otro conejo de la chistera. ¿Por qué? Pues porque naturalmente el tipo tonto no es y sabe que tiene frente a sí mismo un enorme y más que probable fracaso, tanto en los presupuestos generales del Estado como en la ya célebérrima financiación singular, financiación autonómica, cupo catalán, como ustedes lo quieran llamar. Quizá por esto, quizá por esta situación que vive Sánchez hoy feijo, decía que al presidente del gobierno no le quedaba más que el BOE. Miren, pues ha estado gracioso que normalmente el jefe de los populares es de naturaleza sosa. Por cierto, que el líder de los populares ha dicho que va a reforzar y mucho su agenda legislativa con la idea de controlar el Congreso. Ojalá y esperamos que esto no se quede en agua de borrajas. Hoy les vamos a descubrir la primera víctima del caso Begoña Gómez, el propio juez Juan Carlos Peinado. Y por supuesto tenemos más noticias de esta tira cómica de Sánchez y familia. También les vamos a contar hoy cosas alrededor del hackeo del teléfono del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por parte de Marruecos y como siempre con Venezuela en el corazón de Distrito Televisión. Les contaremos que Margarita Robles se ha atrevido a hablar de dictadura en Venezuela, llamar dictador a Maduro, precisamente después de que este individuo haya declarado la guerra a España. La Unión Europea, el Partido Popular, está pidiendo una orden de arresto contra Maduro por delitos de lesa humanidad. Y en la misma dirección hoy nos hacemos con una exclusiva que además se dio ayer en este mismo programa en El Mundo al Rojo cuando les contábamos que hay una querella contra el expresidente Rodríguez Zapatero también, como en el caso de Maduro por delitos de lesa humanidad. Esto y mucho más vamos a contarles, a informarles, a reflexionar en torno a estas noticias y a muchas más. Lo hacemos hoy con Juan de Dios Dávila. Un gusto siempre recibirte. ¿Cómo estás? Un gusto es mío María José y muchas gracias por invitarme. Bienvenido, gracias por estar aquí. También Rafa Pal, otro ha sido que nos encanta los viernes. ¿Cómo estás Rafa? Pues muy contento de estar aquí otra vez. Y con fresquito, decíamos, por la mañana, porque más de uno tenemos una gripe, o sea que si me ven con, me escuchan con voz de pato, por favor discúlpenme, pero somos muchos que nos la hemos pillado esta semana. El airecito frío que hacía por Madrid esta mañana nos ha dejado a más de uno que hemos salido en manga corta, tiritando. Que conste que todavía nos queda el veranillo de San Miguel, que todos los años nos visitan los últimos días de septiembre. No vaya a ser que alguien venga a contarnos ahora el cuento del cambio climático. Bueno, viernes 13, pero tenemos la magia del presidente del gobierno. Ahora les cuento más cosas, pero parece que el presidente intenta sacar un nuevo conejo de la chistera porque está un poco acongojado. ¿Me permiten la expresión? Yo creo que es una huida para adelante y lo que hemos visto que ha hecho en China va a destapar la caja de los truenos. Es decir, se ha metido en un tema arancelario con toda la industria automovilística que es clave para la Unión Europea. España es el tercer proveedor de componentes para autos, pero no hay que imaginar solo lo que supone la industria automovilística en Alemania. Se ha metido en un tema que no tiene competencia, sino desde la Unión Europea y esto le puede salir muy caro. No solamente por esta circunstancia que añade Juan de Dios de Ávila, sino también unos presupuestos generales que lo van a aprobar a Macha Martillo y una financiación autonómica que tampoco sale. Es decir, ni presupuestos ni financiación. Bueno, lo venimos comentando en este mismo programa durante todo el verano que esa mayoría bastante endeble que tenía Pedro Sánchez, que todavía parece más claro que no la tiene. Si unimos a Coalición Canaria, que ya ha empezado a decir que quiere unas determinadas políticas migratorias para seguir apoyándole, a Puigdemont, que también está exigiendo, qué curioso, las competencias sobre política migratoria y, bueno, a ABA, los que ya va por libre e incluso pues a algunos disputados díscolos que pueda haber en su mar por todo el tema del cupo catalán, bueno, pues yo creo que dentro de poco vamos a comprobar que, bueno, ya lo hemos visto con la votación sobre Edmundo González, sobre el presidente electo de Venezuela, que realmente tenemos un gobierno que no va a poder gobernar. Esta debilidad que dices, esa es la que ha contestado Sánchez, como aprendiz de dictador que es, en la que dice, bueno, si hay que gobernar sin el legislativo, es decir, sin el Congreso, es decir, a base de decreto, es lo que va a hacer. Es decir, es que directamente le está diciendo a la población española que le importa un pepino el Congreso, le importa un pepino al final a la voluntad popular. Él está en el gobierno y gobernará sin escuchar al Congreso a base de reales decretos. Posiblemente. Rafa Pall ponía en bandeja la siguiente reflexión. ¿Es posible una moción de censura de Feijó a Pedro Sánchez? No es una pregunta lanzada al albur, tiene un motivo, es el acercamiento que estamos viendo entre el Partido Popular, Junts y el PNV. Por cierto, en principio, socios más naturales, muy entrecomillado, desde luego, del Partido Popular que del Partido Socialista. Sí, en el caso del PNV, te refieres a la votación sobre Edmundo González, bueno, hay que comentar que es que... No, me refiero al PNV porque el PNV es de derecha, como todo el mundo sabe. Pero esa posición que tú vislumbras... Y además es cristiano, aunque se pasen los valores por el pueblo. Eso tendría que ser, digamos, la norma. Sabemos que no, que está de parte, es un partido progresista, en el mal sentido. El PNV, lo que pasa que en esta votación sobre Venezuela, ahí le ha podido esa relación tan especial que tienen los vascos con Venezuela. Sabemos que hay una gran comunidad vasca muy floreciente en su día en Venezuela y muchos de ellos, pues bueno, el apellido Urrutia, pues es vasco. O sea que yo creo que ahí le ha podido pues esa relación que tiene con esa llamada diáspora vasca, que seguro que ha estado presionando de alguna manera, pues a través de familiares y tal, que puedan estar en el entorno del PNV. Y hay que recordar esto que dices con la relación que tienen las provincias roscongadas con Venezuela. Por ejemplo, Ana Sagasti, un campeón en la lucha nacionalista catalana por el secesionismo, que nacen, todo buen nacionalista vasco, nace donde le da la gana, y Ana Sagasti nació en Venezuela. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es venezolano, bueno, es español evidentemente, pero no ha sido allí en Venezuela, sí. Tiene una relación muy estrecha con Venezuela. Pues mira, una de las personas que ha podido influir en ese sentido. Pero, ¿creéis que sería posible una moción de censura de Feijóa, Pedro Sánchez, basándonos en esta información, en este acercamiento, en esta búsqueda de sintonía del Partido Popular con Junts y con PNV, aunque hemos escuchado recientemente decir en este programa de Feijóa que es verdad que el momento político necesita o merece una moción de censura, pero que no entiende que sea igual. Yo no metería al PNV en esa ecuación, pero tengo mis dudas con respecto a Junts. Junts está empezando a jugar fuerte con el tema de la inmigración, sabe que es Silvia Oriol de estar comiendo la tostada con la alianza catalana. Y bueno, ya hemos visto que se está poniendo más duro con respecto a esta cuestión. Y yo veo a Puigdemont como un verso libre. En cambio al PNV no, al PNV no le veo porque... En fin, Puigdemont ahora mismo no tiene mucho que perder porque ha perdido el gobierno de la Generalitat. Y en un momento dado, si quiere romper la baraja y jugar esa baza, teniendo en cuenta las cosas que estás comentando en tu programa de sucesos día a día, cómo se está poniendo la cuestión en Cataluña con respecto a la inseguridad, que es una cuestión ya que desborda las fronteras españolas, se conoce en muchas partes. Está empezando a caer el tabú, eso es importante. Hay medios, yo sigo mucho la información y a ver si se nombra que son marroquíes. He empezado a detectar ya que la razón ABC empiezan a comentar las nacionalidades. Y para mí es el elemento fundamental, conforme esto siga así, evidentemente, y ya no va a hacer nada, entonces Puigdemont puede jugar, que evidentemente es una jugada de póker, yo podría controlar esta situación y plantearle ese órdago que de hecho ya le ha planteado al gobierno de Sánchez de que quiero para Cataluña las competencias de inmigración, que es absurdo porque ahora mismo el gobierno lo tiene el PSOE en Cataluña. Yo creo que es imposible, es decir, es imposible porque el proyecto tanto de Junts como de ETA, de HVILU, como el del PNV y como el del PSOE y como el de Podemos, tiene un proyecto para España. Ese proyecto es la destrucción, la segregación de las provincias españolas, entre ellas las vascas y las catalanas. Yo creo que eso es imposible. Pero además de que creo que es imposible imaginaros que llegase el momento. El proyecto de Junts, el proyecto de Puigdemont, sigue siendo secesionista. Es decir, habría llegado a un pacto con el Partido Popular para seguir en la misma ruta nacionalista. ¿Serviría para algo? Para nada. El proyecto seguiría. Habríamos cambiado de careta, habríamos cambiado de persona en el sillón, pero al final el proyecto seguiría siendo el mismo. Yo creo que estamos, y con lo que decías de la inmigración, hay un tema muy importante que acaba de suceder con Alemania. Acaban de romper el espacio Schengen o acaban de suspender el espacio Schengen precisamente por el problema inmigratorio. ¿Qué quiere decir? Que Alemania cierra... Llevamos este asunto hoy en el programa. Lo hablaremos, pero quiero decir que ese tema es la incongruencia de esta izquierda, de estos comunistas y de estos secesionistas y terroristas, asesinos, que dicen, oye, yo tengo un corazón así de grande, como dice el Partido Popular de Andalucía, pero luego, claro, no quieren la inmigración en sus regiones porque ven el problema de inseguridad que hay. Alemania ya ha dicho, cierro fronteras, y si usted España admite inmigrantes, se quedan en sus fronteras. Esto es gravísimo porque puede suponer en un momento determinado ruptura de lo que es la Unión Europea y veamos que en Alemania está subiendo el partido, la AFD. Yo me voy a dejar mi intervención sobre este tema para después cuando lo menciones. Pero sí quería añadir un detalle que a mí me gustaría... Sumamos, por tanto, la inmigración a otro de los enormes problemas, naturalmente, de Sánchez. Antes hablábamos de ese conejo que intenta sacar nuevamente el presidente de la Moncloa, el presidente del gobierno, el trilero de la Moncloa a consecuencia del fracaso de los presupuestos generales del Estado y también de la financiación autonómica del cupo catalán, pero naturalmente no olvidemos también otro enorme problema que es la inmigración, y como ha dicho Rafa Pal, y la inmigración ilegal relacionada con la inseguridad que vive esta nación España absolutamente desbordada. Un detallito que le quería comentar a Juan de Dios. Evidentemente, si llegara Puigdemont al poder, iba a continuar con esa agenda. Pero ahí hay una cosa que yo siempre estoy pensando. A los independentistas catalanes no les interesa que sea el PSOE el que esté llevando a cabo la agenda independentista. Sabemos todos que están conchabados, pero queda como feo que sea el PSOE catalán el que maneje la independencia. Desde su punto de vista, incluso para Puigdemont, para la izquierda, era nuestro papel. Es que si el PSOE catalán continúa con la agenda independentista, la conspiración queda ya perfectamente manifiesta. Entonces, a ellos les interesa ser ellos los que se coloquen las medallas de haber conseguido o intentado conseguir la independencia catalana. Por eso digo que en un momento dado a Puigdemont le interesaría romper la baraja en el gobierno español. Y en esto que dices, que pudiera ser, llegaríamos a lo que creo que pasa. Y es que el Partido Popular está en el mismo proyecto que el Partido Socialista. Porque estaría pactando con Puigdemont para quitar a Sánchez, pero el proyecto socialista seguiría. Porque Puigdemont no va a renunciar a ese proyecto. Puigdemont lo que quiere es decir, yo lidero a la PSOE. Pero el peligro es esa moción de censura, si la hace con Junts o si la hace con el PNV, estos partidos van a seguir en su agenda nacionalista. ¿Qué es lo que han hecho siempre con el Partido Popular? Que el cupo vasco, quien lo estabiliza, porque en el año 81 se acuerda el cupo vasco durante 20 años, pero el que lo eterniza es el Partido Popular. Ahora estamos quejándonos del cupo catalán, pero el que eterniza, el que de alguna manera blinda el cupo vasco, que se hizo en el año 81, que estaba solo para 20 años, el que lo blinda es José María Aznar, Partido Popular. Si ahora criticamos el cupo catalán, que yo desde luego lo critico, ojo que Partido Popular, PSOE, van uno a uno. Es decir, en la misma carrera nacionalista. Hombre, y recordemos también que Aznar en el 96 pacto con el PNV, no lo olvidemos. Y Alejo Vidal Cuadras fue el trofeo que pidió Puyol para que Convergencia y Unión, que es Junts, también lo apoyase. Es decir, que el Partido Popular se lo dio en bandeja de plata. Sirvió la cabeza de Alejo Vidal Cuadras en bandeja de plata. Dejemos la moción de censura supuesta que solo era una reflexión. El acercamiento del Partido Popular a Junts y al PNV no son suposiciones. Es una realidad. Y vayamos, antes de contactar con María Montero, que ya nos está esperando con un par de exclusivas interesantes, a reflexionar sobre si no se quedará en agua de borrajas. Esta noticia que nos dice Feijó refuerza su agenda legislativa para consolidar su control en el Congreso. A Sánchez solo le queda el BOE con o sin apoyo de la oposición, con o sin concurso del Poder Legislativo. Las palabras de Pedro Sánchez el pasado sábado en el Comité Federal del PSOE han puesto a cavilar a Génova 13, no porque el PP no fuera consciente de la frágil mayoría del presidente del Gobierno en el Congreso, ni tampoco porque el corte presidencialista de Sánchez sea una revelación, sino porque, al verbalizarlo, premeditadamente además, escrita la frase en el discurso oficial que Ferraz distribuyó a la prensa, el líder socialista reconoció el carácter netamente monclovita de la legislatura, algo que para el PP, como en el tenis, sería un error no forzado. Una frase que aterriza directa en el argumentario de Alberto Núñez Fijó, hasta que acabe la legislatura. O sea, tenemos capacidad para armar una mayoría en el Congreso con la que aprobar iniciativas como la de Venezuela y aprobaremos más. Vamos a intentar exhibir que tenemos la oposición más fuerte de la historia y el gobierno más débil de la democracia. Esto es la teoría, señores. Lo que está diciendo Pedro Sánchez, que es también lo que llevamos diciendo aquí... Así has empezado el programa tú. El programa tras programa es que realmente está dando un golpe de Estado institucional. Es decir, el poder legislativo, para que todo el mundo lo entienda, es el Congreso. Y el Congreso, la misión que tiene, que tiene que tener independencia, poder ejecutivo, que es el gobierno, poder legislativo, que es el Congreso, y poder judicial, tienen que tener independencia entre los tres. Entonces, el objetivo del Congreso, del poder legislativo, es el control del gobierno. Y lo que está diciendo el presidente del gobierno es que va a pasar del control que constitucionalmente tiene que hacer el Congreso sobre el gobierno. Es decir, un golpe de Estado. Es decir, él quiere gobernar al margen del poder legislativo, que es donde se ha representado la voluntad popular. Para imponer a la mayoría sus decisiones. Sí, un poco comentando las declaraciones de Feijóo. Claro, está presumiendo que va a poder hacer otros acuerdos para aprobar alguna otra, no ley, sino alguna declaración. Pero para eso va a tener que contar, aparte de con Vox, que ya sabemos las relaciones como son, y aquí tenemos a alguien de ese partido, con Junts y con PNV. Y a mí me cuesta mucho pensar que eso se vaya a volver a repetir más de una vez. Pues ya que hablamos de Vox, es coprotagonista de la siguiente noticia que nos va a diseccionar la periodista María Montero. El Parlamento Canario ve irregularidades en las subvenciones del grupo mixto PSOE y Vox. María Montero, cuéntanos. Muy buenas noches, periodista. El Cierre Digital, ¿cómo estás? Pues bien, pues mira, justamente lo que acabas de decir es algo súper importante. ¿Por qué? Porque que un Parlamento autonómico, cualquiera de España, en este caso el Canario, requiera al partido que está en el poder del presidente del gobierno, Partido Socialista y tercera fuerza más votada, Vox, a nivel nacional, para rendir cuentas, porque no están claras, esto sería un auténtico escandalazo. Bien, lo que contamos hoy en el Cierre Digital es que justamente hoy viernes se cumplía un plazo otorgado por el Parlamento de Canarias para que Partido Socialista, que ha presentado las cuentas mal y tarde de las subvenciones… Cinco días, ¿verdad? Cinco días se les había dado y vencen hoy viernes. Así es, cinco días y además tenían que presentar las cuentas, cuentas de resultados. Partido Socialista, ¿por qué? Pues porque había presentado las cuentas mal y tarde, tiene que rendir cuentas. El partido que está en el grupo mismo, que es Agrupación Arreina Independiente, que tiene un consejero en el poder con Fernando Clavijo. No nos olvidemos también que están en el poder, porque no habían presentado las cuentas, pero con un presupuesto más pequeño del que corresponde, con lo cual se les va a hacer un seguimiento en lo que queda de legislatura. Tercera fuerza política votada en España, Vox en Canarias. Tienen cuatro diputados regionales. Bien, ¿qué es lo que pasa con Vox? Pues que suscribió un acuerdo público con los fondos del Parlamento de Canarias con Vox Nacional y no han rendido cuentas ni en relación al personal contratado que tienen ni tampoco atención al desvío de fondos públicos bajo un convenio con Vox Nacional por la Ley de Financiación de Partidos Políticos, donde Vox del Parlamento de Canarias, de los fondos públicos del Parlamento de Canarias, le tendrían que dar 78.000 euros anuales al partido de Santiago Pascal. ¿Qué es lo que ha hecho el Parlamento de Canarias? Hoy estos tres partidos tenían que decir estas son mis cuentas con luz y técnógrafos. ¿Qué es lo que sucede en el caso concreto de Vox, por ejemplo? Pues porque la subvención pública del Parlamento de Canarias destinada al grupo parlamentario del convenio anual de 78.000 euros que tienen que pagar al partido de Santiago Pascal por financiación de partidos políticos, Vox no ha rendido las cuentas en lo que va de año y tampoco ha dicho cuánto ni cómo ni dónde se han gastado en contratar personal como prensa, asesoramiento, administrativos. Y otra particularidad, María José, y es que si Vox Nacional se compromete a darle asesoramiento técnico y prensa a voz del Parlamento de Canarias y para eso van a cobrar 78.000 euros anuales. Y por otra parte, el grupo parlamentario también ha contratado el mismo tipo de personal, pues ahí presuntamente podríamos estar pagando dos veces con los impuestos de todos a este partido este tipo de asesoramiento. Con lo cual, como muy bien decías, hoy todos supuestamente los tres partidos que acabo de citar han tenido que rendir cuentas. Y otra cosa más, agrupación al reino independiente, el presidente de la mesa de la Comisión de Investigación de las Mascarillas, atención, sería el único diputado de este grupo mixto que también tiene que rendir cuentas. Es decir, lo que estoy contando, entiendo que ahora nuestros telespectadores están diciendo, pero ¿qué es lo que está pasando en Canarias? Que siempre ocurren cosas desde aquí. Bueno, pues esto es lo que estamos contando. Y una particularidad más, respecto a estas publicaciones que hemos hecho, que pedimos también por transparencias del cierre y tal, este tipo de explicaciones económicas, de ahí parte toda esta investigación también, fijaos que Voz Nacional ya pone sobre la mesa cargarse al diputado nacional que tiene por Canarias, Alberto Rodríguez, de la portavocía que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas y de su cargo grónico en el CED en Las Palmas. ¿Por qué? Por este tipo de escándalos que Voz Nacional no se puede permitir. Y por otra parte, revuelta en voz. ¿Por qué? Porque muchos ayuntamientos canarios y miembros también de cabildos de Canarias se niegan literalmente a pagar con parte de los fondos públicos que reciben por los grupos que tienen se niegan a pagar estas tasas al partido de Abascal de colaboración con la financiación del partido político. Es decir, los propios miembros de Voz en Canarias se niegan a pagar esta cubeta al partido de Santiago Abascal con los fondos públicos que reciben en ayuntamientos o en cabildos. O sea, hay una guerra abierta en Voz Canarias en este momento. Bien, pues sabrosa información como siempre la de María Montero. Vamos a avanzar de manera muy rápida, por favor, una noticia que pertenece a la tira cómica de Sánchez y Familia a la que nos entregaremos en un ratito, en muy pocos minutos. Caso David Sánchez, la diputación de Badajoz, usa un abogado público y además afiliado al PSOE. Cuéntanos, María. Pues otro escándalo también que hemos estapado esta semana porque en este caso el presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, está imputado por cinco delitos en el caso de David Sánchez. Bien, está utilizando la asesoría jurídica de la diputación de Badajoz para su propia defensa, creando supuestamente un conflicto de intereses con los intereses propios de la diputación. Bueno, ¿qué letrados están en este servicio jurídico? Bueno, pues hemos estapado que uno de ellos, Manuel Mendoza, Francisco Mendoza, perdón, forma parte, ha formado parte del Partido Socialista, es decir, el Partido Socialista a nivel público. Y por otra parte ha sido delegado del gobierno de Extremadura en la época del anterior mandato de Pedro Sánchez, o sea, un hombre de confianza de Sánchez, y por otra parte fue su delegado del gobierno de Badajoz. ¿Qué quiere decir esto, María José? Que tenemos a la diputación de Badajoz un letrado de manera oficial que estaría en la defensa del presidente de la diputación para su defensa en el caso de David Sánchez del hermano, el presidente del gobierno, que a su vez formó parte del hombre de confianza de Pedro Sánchez como exdelegado del gobierno y exdelegado del gobierno. Es cierto que también figuran otros letrados, hemos accedido a esta información que es pública y les hemos pedido explicaciones a la diputación de Badajoz que todavía no nos han contestado. Escándalo tras escándalo y tenemos más noticias de escándalos. Tremendo, María Montero. Buen fin de semana y muy feliz noche, querida. Gracias, saludos, buena noche. Saludos, buenas noches. No sé si queréis hacer algún comentario sobre estas noticias. Yo lo que quería comentar es que a veces damos noticias que parecen sensacionalistas, es decir, que pidan el control o lo que pidan la justificación de unos gastos, yo lo veo absolutamente normal. Lo que será sensacionalista o lo que sería un escándalo es que no se pueda dar eso. O que cuando se dé, se diga, oiga, lo que usted ha recibido de su partido en Canarias es incorrecto. Eso sí. Pero no es, para mí, lo que pasa es que estamos quizás, queremos vender noticias a base de buscar sensacionalismo. No, precisamente lo que tiene que hacer es funcionar y hoy funciona y perfectamente, y Vox tendrá que dar la documentación necesaria, es, oiga, ¿en razón de qué se paga esto? Yo le digo, en cualquier empresa... Y esos datos los tendremos. Claro. Porque hoy expira el plazo. Y si no se tienen o lo que se tiene es contrario a la ley, entonces ahí sí María Montero podrá decir, tengo una exclusiva que es escandalosa y que es tal. Lo otro, pues es lo normal de, por ejemplo, una auditoría interna o una auditoría externa. Eso que ocurre en todas las empresas o en las empresas que tienen la obligación de ser auditadas o que tienen un departamento de auditoría o que el regulador hace las auditorías, no es ningún escándalo que vaya la inspección del ECB al BBVA, es lo normal, y pide una serie de documentación y pide una serie de explicaciones, eso no es un escándalo. El escándalo será si yo no puedo tanto. Vamos a esperar, naturalmente, a esos datos, a esa hoja de ruta que acabamos de comentar para conocer efectivamente esos datos y abundaremos más en la noticia. Caso Coldo, es que no nos bajamos del escándalo, señores. Miren, les voy a dar dos noticias, a ver si ustedes entienden algo, porque créanme que es verdaderamente cómico. Miren, el expresidente de Puertos dice al juez que quiso parar la compra, pero José Luis dio luz verde. Y ahora vamos con la siguiente noticia que quiero compartir con todos ustedes. El exjefe de Puertos, es decir, el expresidente, igual que en la anterior noticia, el exjefe de Puertos dice no saber quién es el José Luis que habría avalado el contrato con la trama. No sé, me lo explica alguien. ¿Avalos se llama José Luis? El caso Coldo efectivamente sigue señalando sin remedio a José Luis Ávalos. Hay una fundada sospecha social, que puede haber, que ese José Luis sea José Luis Ávalos. Mientras no sea claro de quién es ese José Luis, yo creo que la fundada sospecha social es que hay un problema de corrupción y puede ser que ese José Luis sea José Luis Ávalos. Para mí estos son toques de atención a Ávalos, que se le están enviando desde Ferraz para que vuelva el redil y esté con la boca bien calladita. Pero si está con la boca bien calladita, si tiene más miedo... Ha amagado con soltar y ha amagado con dejar de apoyar al Partido Socialista en el Congreso. Como dijo Juan de Dios de Ávila, amenaza suplicando, ¿no? Sí, sí. Es que yo lo recuerdo, me encantó. Yo recuerdo uno de estos viernes y se me ha quedado a mí ya en mi... Hay personas que amenazan suplicando, ¿no? Entonces te visualizo a Ávalos amenazando, pero hincando rodillas, ¿no? Sí, sí. O sea, de rodillas ante el líder, ante el puto amo. O a lo mejor ante el capo, ¿no? De tuta la mafia. Llámalo como quieras, la semántica es la fuente de conflictos. Hay que recordar la estrecha relación que tenía Ávalos con Santos Cerdán, número 3 del PSOE en aquel entonces. ¿Ávalos número 2? Sí, ahora ya no sé muy bien Santos Cerdán dónde está, porque como está recolocando las piezas de cara al nuevo Congreso... Espérate, que creo que está a punto de reunirse con Puigdemont, con el delincuente este, fuera de España para pedirle el apoyo a los presupuestos. Espero no estar columpiándome. Bueno, pues sigue haciendo labores de fontanería que se dice, pero evidentemente yo creo que deben tener una línea de comunicación. Dos personas que han sido tan cercanas, pues seguirán manteniendo, pues eso... Yo me los imagino intercambiándose Whatsapps y avisándole de lo que puede pasarle a Ávalos si continúa por esa tendencia y por esos amagos de, digamos, de salirse del grupo parlamentario del PSOE. De salirse, me refiero en las votaciones, ¿no? De no continuar apoyando al PSOE. Hablamos de inmigración, no quiero terminar este bloque porque no saben la que tenemos organizada con la tira cómica de Sánchez y familias y les contamos la primera víctima del caso Begoña Gómez, el propio juez peinado y una serie de noticias que verdaderamente es que no van a dar crédito. Pero no quiero terminar este bloque, lo prometido es deuda. Los estados miembros de la Unión Europea podrían cerrar, han cerrado sus fronteras amparándose en el régimen de Schengler. La ministra de Interior de Alemania estableció este lunes controles temporales de todas las fronteras terrestres en un intento de frenar la inmigración irregular. Mediante esta fórmula ampliaba durante seis meses los controles que ya tiene establecidos con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. La nación germana pertenece al espacio Schengler de Europa que permite la libre circulación de más de 400 millones de viajeros entre los países miembros. No obstante, cada nación puede introducir controles fronterizos si considera que existe una amenaza para el orden público o la seguridad interior. Si la inmigración ilegal es una amenaza para España, es una amenaza por los ciudadanos españoles que están siendo asesinados, violados, estafados, apaleados por la inmigración ilegal. Esto no es un delito de odio, esto es contar la verdad. Bueno, hay que comentar dos cosas respecto a esta noticia. Por un lado, que esta decisión del gobierno socialdemócrata alemán tiene mucho que ver con las próximas elecciones que va a haber en el estado de Brandenburgo, en el helander de Brandenburgo, en donde parece que los socialdemócratas se van a llevar otra derrota a manos de los patriotas de alternativa para Alemania. Al mismo tiempo, un poquito antes de venir al estudio, nos hemos enterado que Holanda ya oficialmente ha dicho a la Unión Europea que no va a respetar los acuerdos de Schengen y también van a endurecer la normativa para entrar en el país, es decir, que van a empezar a hacer deportaciones de inmigrantes delincuentes. Si unimos a Italia a este eje, tenemos Italia, Alemania y Holanda, o Países Bajos, y podemos sumarle, por supuesto, a Hungría, y en pocas fechas, dentro de dos semanas, hay elecciones en Austria, en donde otro partido patriota se va a hacer con la victoria. De manera que, lo que venimos comentando al principio del programa, de las presiones que ya está habiendo desde el gobierno regional de Canarias y, bueno, una cierta parte de Cataluña, es decir, Puigdemont haciéndose como si fuera el presidente de la Generalitat, en realidad se inscriben en un movimiento mayor que está recorriendo toda Europa. O sea, lo que quiero decir es que, de facto, ya estamos, los acuerdos de Schengen, yo creo que han dejado de estar, bueno, evidentemente, algunos países los siguen respetando, pero esa unanimidad que había de la Unión Europea con respecto a la inmigración ha saltado por los aires. A partir de ahí, yo creo que va a ser un sálvese quien pueda, porque, bueno, veníamos comentándolo, que evidentemente las decisiones de unos países le van a afectar a los restantes, es decir, si Alemania, Países Bajos e incluso Italia no quiere aceptar más inmigrantes, van a ir al resto de países donde sí van a encontrar acomodo, con lo cual nos van a acrecentar, van a incrementar la delincuencia en países como España que ya está, pues, por los aires. Juan de Dios mencionaba esta noticia en los primeros minutos del programa. Bueno, es que, como bien decías tú, si Alemania echa para atrás los acuerdos de Schengen, Holanda y, ¿qué otro país has dicho? Italia. Italia, realmente, de este área, la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Y el por qué, la respuesta es inmigración abusiva que pone en riesgo la seguridad de esas naciones. Y los servicios básicos, como la sanidad, cuidado, la sanidad en determinadas zonas españolas, por no decir en España entera, está totalmente desbordada, a cuenta de una seguridad social para la inmigración ilegal. Entonces, como estabas diciendo tú, eso no es xenofobia. No, esto es verdad. Entonces, eso está pasando en todos los países alrededor. Y tenemos a Morena Bonilla, del Partido Popular, a Pedro Sánchez, que dice que tengo un corazón así de grande y que vengan. Que vengan, claro, menos a mi casa. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Está en la Biblia. Hay que añadir a este debate tan, bueno, a este diálogo tan interesante que estamos teniendo, porque realmente demos gracias a que estamos en esta casa que podemos hablar de esto. Porque realmente esto no se puede decir en ningún lado. Y de hecho, sabéis que va a haber una comisión del Congreso, en la cual Vox, a Dios gracias, no va a participar, en la que se van a empezar a tomar medidas para impedir este tipo. Llevamos recambiándonos mucho tiempo esa amenaza. Escuchando estas palabras, por ejemplo, a lo mejor dentro de cuatro o cinco meses vamos a tener que hablar con más eufemismos. Pero hay un punto que, aprovechando este momento, voy a decirlo, porque es posible que no se pueda volver a decir, pero encima de la mesa los gobiernos, por ejemplo, el de los Países Bajos, ya está el cerrar mezquitas. Y en Alemania ya han hablado de cerrar una mezquita salafista. Esto es una medida que se viene hablando, de la cual se viene hablando desde hace tiempo, y bueno, digamos que es una primicia. Lo cual abre la espita para que se pueda hacer más. De momento se están fijando en las mezquitas salafistas, que para el que no conozca el término, pues son las que están más relacionadas con todo el fenómeno de Al-Qaeda. Pero por la red están circulando el número de mezquitas que hay en Alemania, en Países Bajos o incluso en España, y uno se escandaliza de las cifras. Miren, las mafias usan el plan de Sánchez, en fin, de este descerebrado absoluto, que le recuerdo inició una gira por África diciendo, ¡Venga, más inmierrantes ilegales, que tenemos pocos! No, no, este tío está, vamos, está de psiquiatra, verdaderamente. Luego ya reculó, bueno, en fin, el único presidente que está poniendo verdaderamente en peligro la seguridad en España, y no solamente la seguridad, la seguridad, pues lo están matando, lo están violando, nos están apaleando, nos están robando, y esto es una realidad que la llevamos contando en esta cadena, en esta televisión, muchísimo tiempo, y con las cositas bien claras, y con los nombres y los apellidos de todo el mundo. Pues bien, ese es el plan de Sánchez, no hay otro. Invadir España, se llama guerra híbrida, ¿no? Claro, hackeo, teléfono, en fin, unan ustedes lo que quieran. Pues el plan de Sánchez, lo que hace es que las mafias usan este plan para vender más pateras. Dicen, si llegas antes de 2025, te dan trabajo con el gancho de este plan de empleo para 250.000 africanos. Sí, sí, aquello que dijo el descerebrado, ahora ya no recuerdo si fue en Mauritania o dónde, lo anunció Sánchez. Bueno, pues las mafias están haciendo negocio con aquellos indecisos que aún dudan si reservar una plaza en una patera para dar el salto a Canarias. Según mensajes publicados en redes sociales por parte de los patrones de los cayucos, cuya distribución investiga ya la Policía Nacional, las mafias están difundiendo el bulo de que quienes alcancen las costas canarias antes del 31 de diciembre obtendrán uno de esos 250.000 puestos de empleo. Efecto llamada. Es que más claro el agua. Bueno, pero es que detrás de todo esto, lo que hay es un negocio de tratar de personas que probablemente además está relacionado con la cadena de distribución de droga. Siempre. Tráfico de personas y tráfico de drogas de toda la vida de Dios van juntos. Y hay que recordar que este gobierno del Partido Socialista, que era de Marrasca, el ministro del Interior, desarticuló el organismo de la Guardia Civil que se dedicaba a la lucha contra la droga en el Estrecho. Y no ha puesto algo alternativo. Entonces, yo lo que estoy viendo es que, hombre, ofrecien un trabajo, que dicen que cada mena vale 3.000 euros, el mena no se lleva 3.000 euros. Es decir, ahí hay gente... No, no, ni se lo tiene que llevar. O sea, los 3.000 euros que se los pague Mohamed Sexto al MENA. Nosotros tenemos nuestros menas que mantener. Claro, pero digo que ahí hay alguien que está trincando a base de traer gente. Claro. Y no le importa ni la destrucción de los servicios públicos, ni la inseguridad en las clases. Hablamos de las ONGs. En la clase trabajadora. Claro, ahí. Por todo eso, hay un intento en el que participa Bonilla. Es que a mí eso del corazón así de grande, el barrio popular, cuando quieres negar la evidencia, cuando tienes que decir, oiga, que todos los países alrededor de Europa ven que el problema inmigratorio es un problema, es un problema de seguridad nacional, y es un problema de cultura, y es un problema de la forma de vida europeo. Pues que el Partido Popular, el Partido Socialista, no lo estén viendo y lo estén fomentando. Entonces, es que hay un presidente diferente. El Partido Popular, como siempre, cogiéndosela con papel de fumar, Rafa Pán. Sí, a mí lo que me gustaría que alguien me explicara cómo se puede estar manteniendo, al mismo tiempo que tenemos una tasa de paro como la que tenemos, y que al mismo tiempo necesitamos trabajadores. ¿Cómo se puede sostener que cada mes, me parece que son 30.000 españoles, se tienen que ir al extranjero porque no encuentran trabajo, y al mismo tiempo traemos todos esos inmigrantes? Es un cretino, o sea... ¿Cómo se puede seguir manteniendo que la inteligencia artificial y la robotización va a hacer que muchísimos empleos dejen de ser necesarios y se continúe llamando esa mano de obra? Una noticia también en torno a la inmigración, pero que tiene mucho que ver, en este caso, con un comentario que has hecho también en los primeros minutos. Junts enmienda la plana a Marlaska y asegura que el traspaso de inmigración será integral. Bueno, será integral. Pide que sea integral. Marlaska ha contestado que esa competencia no la puede derivar. En este caso, bueno, la verdad es que tú sabrás más del tema que yo, de cómo es la legislación, pero lo que está claro es que el gobierno socialista hace estas cosas que no va a delegar porque precisamente le interesa. No, no es que le interese, estoy diciéndolo mal. Porque tiene unas normas que seguir que vienen de muy arriba y ni siquiera por la presión de Fusdemont, y ya vemos la comunicación tan directa que hay, están dispuestos a soltar eso que es, bueno, pues una de las directrices fundamentales de la Unión Europea, que es llenar esto de inmigrantes, particularmente de países musulmanes. 30 segundos tengo para ti, querido Juan de Dios. Por lo mismo que el nacionalismo catalán promocionó la inmigración musulmana para evitar que el hispanoamericano que emigrase hablase en español, hoy tienen un problema tremendo cultural de inseguridad porque lo que han importado es cultura musulmana y ahora quieren cortarla de raíz, sin decir, sin confesar que la inmigración musulmana ilegal es lo que está descontrolando absolutamente las calles, la seguridad y los servicios públicos. Por cierto, la semana que viene vuelve la huella del crimen y precisamente sobre este asunto vamos a hablar, ya tenemos preparadas algunas de esas noticias. ¿Les gustaría perder un par de kilitos de más? Eso siempre viene bien, ¿no? Pues si les gustaría volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban y que por cualquier motivo no terminan de abrochar, pues Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerla. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni tampoco vas a pasar hambre, ¿eh? ¿Por qué? Porque es el Pack Express el que se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, lo hacemos con la tira cómica de Sánchez y familia. Ojo, esto no es una broma. Te gustaría perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El juez peinado, primera víctima del caso Begoña Gómez. La consideración como investigada de Begoña Gómez fue la causa de que Pedro Sánchez escribiera una carta a la ciudadanía, recuerdan en la red social X, antes Twitter, en la que dejaba abierta la posibilidad de dimitir como presidente del gobierno. Por tanto, todo lo que tiene que ver con ese sumario es prioritario para el presidente. El objetivo de Sánchez, una vez superado el impas de sus cinco días de reflexión, era apartar al juez Juan Carlos peinado del caso. Desde el principio en Moncloa se consideró que con este magistrado las cosas pintaban muy mal y por eso se optó como estrategia prioritaria apartarle del caso como fuera. El primero es lanzarse al ruedo, fue el periodista Máximo Pradera. Recuerdan que se creyó contrapeinado por informar a través del gabinete de prensa oficial de la incoacción del procedimiento pura farfolla. Hasta la fiscalía se ha opuesto a la admisión a trámite de la querella. El segundo está más seria, la presentó el presidente del gobierno el pasado 30 de junio, echando mano de manera abusiva de los servicios de la abogacía del Estado, en la que acusa a peinado de prevaricación. Las posibilidades de admisión son cercanas a cero la tercera. La mejor argumentada la presentó Begoña Gómez el pasado 2 de agosto. Acusando al juez peinado de revelación de secretos por haber dado traslado a Vox, que actúa como una de las acusaciones populares, de declaraciones y documentos el pasado 17 de mayo, cuando el secreto del sumario no se levantó hasta el 24 de mayo. Las querellas se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sin la querella del presidente, recientemente ampliada por la abogacía. Les recuerdo a todos ustedes, tiene poco recorrido. La presentada por Antonio Camacho, abogado de la esposa del presidente, tiene bastantes posibilidades de ser admitida a trámite. Bueno, eso fue una parte de todas las presiones que está recibiendo este juez. Yo la verdad que confío en su instrucción y creo que está haciendo las cosas con mucho cuidado. Pero bueno, lo que pretenden es ponerle nervioso y un poco frenar todas las investigaciones. Él tira para un lado. ¿Podrían archivar la causa? Es una noticia a la que ayer también nos entregamos, ¿no? Bueno, en estos días. Pero además están pidiendo el archivo de la causa. Son cuestiones de procedimiento, sobre todo, ¿no? Lo que es llamativo es que uno ve la ofensiva desde el gobierno y desde las instituciones que ha acopado el gobierno, como están presionando al Poder Judicial. Es decir, algo que debería estar completamente libre de presiones para que pueda actuar correctamente y ver si hay pruebas o no hay pruebas y aplicar la justicia, aplicar la ley, nos encontramos y estamos asumiendo como algo natural que el gobierno y que todas las instituciones, Fiscalía General, que están copadas, que claramente ya no son independientes, presionen al Poder Judicial. Y nos hemos acostumbrado, y eso es una dictadura. Cuando el Poder Judicial no es independiente y sufre unas presiones y unas amenazas que llegan ya hasta lo personal, por un juez que está investigando algo, en lo que hay una fundadísima sospecha social de corrupción por parte de la mujer del presidente del gobierno, por parte del hermano del presidente del gobierno y por tanto del propio presidente del gobierno, pues oiga, tiene que dejar a la justicia libre y en paz, libre de todo tipo de presión, para que pueda hacer su trabajo. Pero claro, cuando el poder político, cuando Pedro Sánchez es el que está presionando a través de sus ministros, a través de las instituciones que ha copado y que ha controlado, pues claramente es que estamos, en lo que estamos diciendo, está habiendo un golpe de estado institucional en el que el presidente del gobierno no puede tener ningún control, ni el judicial, ni el del Congreso, ni el del Poder Legislativo, que son las últimas declaraciones que ha hecho, que gobernará sin tener en cuenta, si hace falta sin tener en cuenta el Poder Legislativo, es decir, sin tener en cuenta el Congreso. Es que estamos en un golpe de estado institucional. ¿Es que es así? Sí, sí, hay pocas cosas que añadir. Bueno, vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos, pero a mí, por otra parte, tampoco me extraña. O sea, está apretando tan fuerte que yo veía que iba a reaccionar el peso y bueno, vamos a ver si el Consejo del Poder Judicial, bueno, en alguna institución que todavía pueda proteger un poco a este hombre, pues le da un poco de esa protección que necesita. Ustedes se imaginan, estaba pensando en el número de noticias que se han contado en este programa desde hace meses, las que se han contado en este programa y las que hemos desestimado por razones de tiempo. Ustedes se imaginan que archivan la causa. O sea, verdaderamente no estamos a un paso de Venezuela. O sea, Madrid versus Caracas. Bueno, es que estamos actuando exactamente igual que en Venezuela. Venezuela ha estado con la pantomima de que había una democracia hasta que había unas elecciones en las que claramente ha habido un pucherazo tremendo y entonces ya se ha quitado la máscara que es una dictadura absoluta. Aunque Podemos, es decir, los exministros y exministros de Pedro Sánchez han apoyado esa dictadura, ahora no dicen que no. Pero estamos en esa misma deriva y es la toma de todas las instituciones por parte del partido, porque no es del gobierno, es del partido, y dejar que absolutamente no tenga ningún control, pueda hacer deshacer a su gusto, no haya una justicia independiente, lo que es una dictadura. Lo que pasa es que con una careta falsa de democracia, pero lo está diciendo, o sea, esto es como ETA EH Bildu, o sea, te dicen a la cara las cosas, no te engañan, o sea, te dicen, oye, yo he puesto en Irún a un asesino en las listas, sí, sí, es un asesino, pero es mi candidato, te lo dice clarísimamente. Pues lo mismo te está diciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está diciendo, si tengo que gobernar sin tener en cuenta al Congreso, lo voy a hacer. Si tengo que presionar al juez, que esté investigando a mi mujer, a mi hermano, a mi número dos, a mi número tres, bueno, pues le haré toda la presión, incluso para que se archive, o para que pierda la carrera de esa persona, o pierda la vida, nunca se sabe, nunca se sabe. Las mentiras del gobierno, las mentiras de Pedro Sánchez, bueno, de todo su gobierno, que además jamás se sonrojan, es práctica habitual. Miren, los gurús de la mentira de Pedro Sánchez, les hablamos del núcleo de asesores que arma su estrategia de engaño. Pues sí, la verdad que esa es una noticia, que cuando la he leído, me he acordado mucho de algunas conversaciones que hemos tenido aquí, en el programa, María José y yo, durante estas semanas, hablando de ese doble lenguaje, de ese lenguaje orwelliano que está siempre utilizando Pedro Sánchez, y el equipo que debería haber detrás para, bueno, pues asesorarle y cambiar los términos de las cuestiones para que, bueno, pues con todo esto de las armas de destrucción masiva, los daños colaterales, y bueno, cómo están cambiando constantemente, bueno, y gracias a este artículo de Voz Populi, pues nos hemos enterado de estos asesores que, bueno, la verdad que tiene tela porque directamente dicen que en el arte de la política la mentira, bueno, pues es una herramienta muy útil y que lo importante básicamente es mantener el relato, la narrativa que está llevando a cabo el partido, y que para convencer al electorado, a los votantes, a la ciudadanía, de que ellos están diciendo la verdad, o sea, más que ellos están diciendo la verdad, que ellos son los buenos los que defienden la justicia, pues vale la mentira y cualquier cosa. Así que, bueno, pues bastante en la línea de lo que venimos comentando en este programa. Al final es el zorro cuidando las gallinas, lo que buscan es, bueno, cómo controlo yo quién dice la verdad y quién no dice la verdad para realmente poder controlar que la gente diga la única verdad que yo he dictado que se puede decir. Al final, bueno, pues es una técnica comunista que la han aplicado siempre, que es, bueno, voy a defender la libertad de expresión, y en defensa de la libertad de expresión tú ya no tienes derecho a expresar lo que estás pensando. ¿Por qué? Bueno, pues para no herir otras sensibilidades. Hacen lo contrario de lo que dicen, entonces quieren ese control de la verdad porque lo que quieren realmente es el control de la mentira, lo que quieren es el engaño, es la manipulación, es el poder absoluto, es el subyugar, es el que no tengan ningún control como estamos viendo, ni del legislativo, ni del judicial, ningún tipo de control, que permanezcan constantes en el poder, eso es lo que buscan. Bueno, pues mientras tanto piden rastrear los viajes de Begoña Gómez con el Africa Center y que se cite a un exsecretario de Estado de Sánchez. Pues bueno, nos hemos enterado de que en una de las causas pues no están permitiendo que se le pregunte a Hidalgo, el de Aeroeuropa, por sus contactos con Begoña. Se está intentando, por lo que veo, diferenciar mucho las causas para que no se conecten y yo creo que esa es otra estrategia también, ¿no? O sea, digamos que dividir el caso en diferentes sumarios para que no se vea que todo está relacionado. Entonces, bueno, pues vamos a ver, es muy importante lo que hemos comentado antes de las presiones contra el juez peinado porque es el que realmente yo creo que tiene la visión global de toda esa corrupción. Yo creo que la pregunta es completamente y absolutamente pertinente porque todos nos preguntamos, diga, a qué se han dividido todos esos viajes y por qué se han financiado de la manera que se han financiado, ¿no? ¿En base a qué? ¿En base a qué la mujer del presidente del gobierno, bueno, pues tiene esa, digamos, esa bicoca en base a qué, ¿no? También las acusaciones están pidiendo no solamente rastrear los viajes sino también piden al juez que analizan las cuentas bancarias, los extractos bancarios de las cuentas de Begoña Gómez en los últimos cinco años. ¿Qué busca el juez? Por ejemplo, facturas pagadas a Barrabés, para mí Barrabás o pagaba en negro, presuntamente. Bueno, y buscará también incrementos patrimoniales. Lo que pasa es que desgraciadamente, como hemos visto, hay un incremento patrimonial en los dos o tres últimos años, no sé cuánto ha sido, del hermano de Pedro Sánchez, un millón y medio de euros, me parece que ha sido, y Hacienda ha dictado que no ve nada raro del incremento patrimonial de ese millón y medio y además tampoco ve nada normal en que no haya tributado y no ve nada normal que recibiendo el sueldo de un organismo público en España tribute conforme al régimen fiscal de Portugal. Eso es lo que también está preguntando el juez. Oiga, ¿quién es el champion de Hacienda que firma este informe? Lo digo porque si esto se puede hacer, yo creo que todos los asalariados nos vamos a ir a tributar a Portugal. Vamos a cobrar aquí, pero tributamos en Portugal, que vamos a tributar la mitad. A mí lo del rastreo de las cuentas bancarias ya me parece, en palabras mayores, me parece que es enfocar la cuestión al meollo de la cuestión banca de redundancia. Lo que pasa es que yo me temo que no habrán sido tan tontos de enviar ese dinero a una cuenta bancaria de un banco español. O sea que, desde luego, esa investigación sería muy interesante si pudieran llegar a paraísos fiscales y a cuentas bancarias que puedan tener con sociedades fantasmas y testaferros. Pero bueno, es un buen comienzo. ¿Por qué estás convencido que lo natural sería que las cuentas bancarias de Begoña Gómez estuvieran reflejados todos los pagos que haya realizado, supongo, como empresa? Sí, bueno, yo estaba pensando más en más que los pagos que haya hecho ella, lo que haya podido recibir por esa intermediación para otros. Eso es lo que yo estoy pensando, pero claro... Yo creo que esa parte no lo habría cobrado en su... No, por supuesto, por supuesto, claro. En su cuenta bancaria ordinaria. En cualquier caso, si estamos hablando de eso que estás comentando tú, serán cantidades pequeñas y, bueno, pues se justificarán de una manera u otra. Si, como dice Juan de Dios, se ha visto un incremento del patrimonio del hermano de Pedro Sánchez de un millón y medio, no ha pasado nada, pues imagínate si son cantidades de 30, 40 mil, 50 mil euros, pues se inventarán cualquier cosa. No ha pasado nada por la parte de Hacienda que está controlada por el partido. Cuando digo por el partido, es como el Partido Comunista, el Partido Socialista de España está controlado. Pero claro, el juez está pidiendo, dígame quién es el funcionario que ha firmado este informe, porque este informe viene sin firma. Y sin membrete. Y sin membrete. Y sin membrete. Puede haber sido el membrete del Club Mickey, ¿no? Don Mickey, que le han puesto ahí el tampón. Pero, ¿quién es el responsable de esto? Porque tiene responsabilidad. Y digo, si somos libres e iguales en España, eso quiere decir que entonces todos los que trabajamos por cuenta ajena, si el hermano de Pedro Sánchez lo puede hacer, porque yo no puedo tributar en Portugal, aunque mi trabajo sea aquí en España. ¿Por qué no? No somos iguales. No somos iguales. No somos iguales. No somos iguales. Se ha resquebrajado, se ha roto Pedro Sánchez. Entre la familia de Pedro Sánchez y el resto. Ha roto el principio de igualdad en España. No, no, ¿cómo vamos a ser iguales? ¿Ustedes se imaginan que Hacienda de pronto escribe una carta diciendo que determinado contribuyente, no, por Dios, este es un gran contribuyente, es un buen hombre, nunca jamás, ha hecho nada en contra de la Hacienda Pública, por Dios bendito, este es un buen hombre? Vale, estoy teatralizando porque soy teatrera, pero oigan, es que esto es la carta que ha transmitido Hacienda sacando la cara por Pedro Sánchez. Y bueno, y la Marichus Montero, esta que habla, y no porque sea andaluza, sino porque necesita unas clases de oratoria a la mujer, porque, en fin, la gente andaluza es estupendo. Y es el escudo del hermano de Pedro Sánchez. Pero es que le recuerdo que la Marichus Montero, es que es la ministra de Hacienda, es que es muy fuerte. Pero es que también lo que hay que recordar es que María Jesús Montero estuvo implicada en la mayor estafa que ha sufrido Europa, que es el caso de los seres, 600 y pico millones de euros. Es decir, que esta gente tiene oficio, esta gente tiene oficio. No es la primera vez que, en fin, que hay una confusión de patrimonios, que hay una confusión de patrimonios. Es decir, hay una serie de actores aquí que tiras de un caso en la que ha habido una confusión de patrimonios y sale su nombre. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda es una de ellas. Caso de los seres. Pues sí. La vamos a ver en otras noticias, me parece, porque se ha hablado más de María Jesús Montero. Es la ridiculez, es la ridiculez sobre la que quiero llamar la atención. Una carta sacando la cara por un contribuyente, Hacienda, pero que esto es del TVO. El mundo al revés. O sea, esto no se ha visto nunca. El defensor del contribuyente, podría ser. Hacienda. Sí, pero de la figura del defensor del contribuyente socialista. Eso te iba a decir, pero es la figura del defensor del contribuyente. Del contribuyente. Defiende a un contribuyente. Es singular. O a una familia, que es la de Pedro Sánchez. Defiende la presunta corrupción de Begoña Sánchez, la presunta corrupción del hermano de Pedro Sánchez, que claro, son escudos para llegar a Pedro Sánchez. Porque, en fin, el padre, el pater familias, en fin, algo conocerá, ¿no? Sigamos con el caso Begoña Gómez, la frase del juez al rector que forzó el cierre de la cátedra de Begoña. ¿Ordenó crearla sin ver el convenio? Bueno, sí, es que en la presunta sospecha social y fundada sospecha social de que el rector de una de las universidades más importantes de España, pero no de ahora, sino de hace años y años y años, vaya a firmar un convenio sin haber visto el convenio, sabiendo que es la mujer del presidente del gobierno, habiéndose reunida con ella en Moncloa. En Moncloa. O sea, no es que la mujer de Pedro Sánchez se haya reunido en la Complutense con las personas que estaban montando esa cátedra. No, es que se ha reunido con el rector, pero se ha reunido con el rector en la Moncloa. Y sin leerse el convenio, dice, hágase, fírmese. Hombre. Esto está haciendo mucho daño a la universidad Complutense y me temo que, bueno, pues, esa historia que tenía, bueno, con un nombre a nivel internacional, pues, va a empezar a perderla y a perder su buen nombre por culpa de todas estas corruptelas que, como hemos comentado en otras ocasiones, pues, solo son la punta del iceberg de toda la mafia que hay para colocar a catedráticos, a profesores, que yo estoy esperando todavía que algún día alguien se meta en ese tomate porque hay muchísimo ahí, y me extraña que ningún periódico se haya atrevido a meterle mano. Todo el proceso de contratación de los profesores que, bueno, como sabemos, pues, está lleno de marxistas. Y eso es un proceso que se lleva produciendo desde hace 30 años y en el que ya, como digo, nadie se ha fijado. A mí me han contado cosas, gente que ha estado en altos puestos en principio de la Universidad Autónoma y la verdad que creo que me parece muy extraño que no se le haya dado la importancia que tiene porque, como sabemos, pues, de toda esa intromisión de los marxistas en las universidades salen todos estos podemitas y todas estas locas de la ideología de género. Porque es así. Cuando se contratan a profesores y esos profesores vienen ya adoctrinados con una serie de ideologías, pues, evidentemente, van a impartir ese adoctrinamiento a los alumnos y, bueno, pues, eso va reproduciendo el esquema del lavado de cerebro que luego alimenta el voto, el sentido del voto de las nuevas generaciones. Y, además, Rafa, yo creo que las universidades, desgraciadamente, son los cuarteles de invierno de la izquierda comunista y me explico. Ellos están haciendo la revolución desde la universidad y saltan a la política. Y cuando se acaba el chollo de la política vuelven a la universidad con un mínimo de sueldo que pueden subsistir. En la derecha eso no pasa. En la derecha tú saltas a un partido político y la vuelta a la actividad profesional, desde luego, en una empresa, es muy difícil. Si eres autónomo, si tienes otro... Es fácil, entre comillas, porque sigues haciendo lo mismo. Pero volver a una empresa grande, habiendo militado en un partido como puede ser Vox, o incluso el Partido Popular, yo he conocido gente que estuvo en el gobierno de Aznar, de asesores, y cuando vuelven a una determinada compañía, que además, digamos, que podríamos decir que la cúpula tradicionalmente ha sido muy conservadora o de derechas... Se encuentra que ya no es así. Se encuentra que aunque la ley obliga a que la empresa readmita a esa persona en el mismo nivel y en el mismo puesto, empiezan a poner problemas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la actividad empresarial está también muy intervenida por el gobierno. Bueno, si ya les están diciendo que tienen que poner a dos o tres mujeres en los puestos directivos, las listas cremalleras, es que lo han copado todo. Se están intrometiendo en todo tipo de actividades humanas que no tienen por qué estar regidas por lo que diga el gobierno. Es una intromisión constante. Pero las acusaciones siguen trabajando, señoras y señores, mientras que desde el gobierno se pide el archivo de la causa del caso Begoña Gómez. Las acusaciones entregan al juez peinado documentación sobre la cátedra y el Africa Center de Begoña Gómez. Las acusaciones populares personadas en el caso Begoña Gómez han entregado al titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid la documentación sobre los expedientes de la oficina de patentes y marcas relativa al software no sé si lo recordarán que habría inscrito la esposa del presidente del gobierno todo ello para intentar acreditar la presunta apropiación indebida cometida por la mujer de Pedro Sánchez. A través de un escrito de nueve páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital que es el medio en el que me estoy basando estoy basando esta información las acusaciones presentan los expedientes de la marca nacional TSC Transformación Social Competitiva y de la marca TSC Transforma Plataforma de Mediación de Impacto Social y Medio Ambiental www.transforma.tsc.org ambas a nombre de Begoña Gómez. Bueno parece que están haciendo la labor de la fiscalía prácticamente no las acusaciones ¿no? porque que tengan que entrar en documentación Sí, porque la fiscalía ni está ni se la espera ¿no? Ni se la espera o sea estamos bueno ya vimos la semana pasada como ya están intentando acabar con la acusación popular y yo creo que es precisamente esto porque realmente esta acusación privada vamos a decirlo así pues está ocupando un espacio que deja libre la acusación oficial la acusación del Estado que ni se la encuentran ni se la espera Pero les doy les doy más datos como decía la acusación popular al final está haciendo la labor de la fiscalía miren más datos además ofrecen al magistrado un tercer documento el justificante de titularidad del dominio transformacionsocialcompetitiva.com y transformacionsocialcompetitiva.es a nombre de Begoña Gómez Evox Actioir Manos Limpias Justicia Europea MRP explican que adoptan esta medida después de las últimas noticias conocidas en el caso cabe recordar que ha trascendido que la audiencia provincial ha solicitado al magistrado que le haga entrega de una copia de todo lo instruido para evaluar si acuerda el archivo de la causa si arrancábamos este bloque señoras y señoras señoras y señores perdona esto se suma que este jueves ayer mismo trascendió que un juzgado de Madrid decidió inadmitir la querella de Vox contra Begoña Gómez por esa patente del software vinculado a la cátedra que impulsó en la Universidad Complutense de Madrid bueno pues es lo que estamos viendo es efectivamente como ponen al servicio del partido todas las instituciones incluyendo la Fiscalía General bueno la Fiscalía General que el Fiscal General está ahora mismo bajo un proceso para ver si filtró él la información sobre la situación impositiva de Hacienda del novio de Ayuso es que es todo escandaloso pero todo va en la misma dirección el partido controla las instituciones el partido elimina todo tipo de control el Congreso el Poder Judicial la acusación popular elimina todo tipo de control eso que significa que vamos camino de un golpe de Estado institucional vamos a Venezuela vamos a Venezuela y en breve si no ha pasado ya bueno pues veremos la limpieza de las elecciones les contamos como maniobró en Europa para lograr su rescate reuniones VIP dice esta noticia con Begoña Gómez y Fontanería con Ábalos Javier Hidalgo y Globalia han estado en contacto con todos los gobiernos y el de Pedro Sánchez pues claro no fue una excepción nada más llegar a la Moncloa les recuerdo en aquel verano de 2018 en este caso además han mantenido una relación cercana con Begoña Gómez cuya carrera la empresa empezó a promocionar junto a la OMT y a la IE al Instituto de Empresa cuando estalló la pandemia el grupo turístico hizo valer sus armas y empezó a negociar su rescate fíjense ya desde marzo de 2020 es decir les recuerdo que nos encerraron hacia el 14 de marzo de aquel año en la antesala de que Air Europa es justamente esa antesala en la que Air Europa recibirá en un tiempo exprés el primer y más voluminoso rescate de la pandemia entre el 24 de junio y el 23 de septiembre de 2020 se produjeron reuniones de alto nivel entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez y encuentros de abogados y directivos del grupo turístico con José Luis Ábalos y Coldo García el comisionista de la trama Coldo Víctor de Aldama tuvo acceso a los dos niveles las citas entre Hidalgo y la mujer de Pedro Sánchez el 24 de junio y el 16 de julio de 2020 que desveló el confidencial las ha reconocido la compañía la agenda del asesor de confianza de José Luis Ábalos a la que ha tenido acceso Vox Populi muestra reuniones con la empresa el 30 de junio y el 23 de septiembre de 2020 además Coldo García planificó una reunión con Hidalgo en el verano de 2020 en Ibiza según ha desvelado este periódico un correo electrónico pone de manifiesto como este fraguó un encuentro con el empresario en las islas en plena negociación del rescate lo envió desde su cuenta oficial del ministerio de transportes el 11 de julio de 2020 el que fuera chofer de Ábalos se dirigió a la compañía aérea British Airways para informar en inglés de la participación de un grupo de personas en un encuentro con él y con Javier Hidalgo Letizia Laufer directora de la filial de Globalia un nombre que naturalmente a ustedes les suena y mucho creada Globalia para patrocinar el instituto de empresa Africa Center que dirigió Begoña Gómez Guacalúa ha declarado el 26 de agosto como testigo ante el juez Peinado y ha constatado varias reuniones entre la mujer de Pedro Sánchez e Hidalgo en fin les he dado todo lujo de detalles bueno a mí me gustaría recordar un diálogo que tuvimos la semana pasada en el programa que el compañero que tenía de contertulio le quitaba importancia a Ábalos recuerda con respecto a su poder dentro del PSOE y las cosas que sabía y yo le replicaba bueno evidentemente no es el tesorero como era Bárcenas Javier Venegas el estupendo Javier Venegas con cariño con cariño Javier Venegas sí pero con cariño esta información demuestra que Ábalos sabe y mucho y que tiene información privilegiada y que si empieza a soltar por esa boquita está claro él se ha enterado de toda la negociación para el rescate de la Europa pero que era el número 2 que ahora ha caído en desgracia pero que este tío era el número 2 tiene información ha estado en esas reuniones sabe cuánto dinero bueno eso es oficial pero si hubiera habido comisiones que se hayan llevado él se habrá enterado si es que él no ha recibido una comisión ojo él ha recibido las maletas de Delsi Rodríguez claro no es un don nadie la ministra de la dictadura venezolana y no sabemos que iban en esas maletas ni en concepto de qué es decir que él tiene información en fin que yo yo no me reúno con el jefe del narcotráfico de Colombia no me reúno con el jefe de la banda bueno ellos sí se reúnen en Conotegui pero ellos se han reunido con una ministra de la dictadura venezolana que trajo no sé cuarenta y tantas o cincuenta maletas que se quedaron aquí y no sabemos que llevaban esas maletas en fin el maletín se queda corto con el concepto de maleta pero el maletín individual se queda corto con las cuarenta cincuenta maletas que recibieron de Delsi por esto o por otra cosa o por lo de más allá porque no sabemos que hay en las maletas Delsi Rodríguez para que el que no se no esté siguiendo la información de Venezuela esta mujer es hermana del presidente del parlamento Jorge Rodríguez que viene a ser el número cuatro dentro del gobierno venezolano así que estamos hablando de alguien que tiene mucho poder tiene un acceso directo a Nicolás Maduro y que tiene acceso directísimo a José Luis Rodríguez Zapatero miembro fundamental del partido correcto está en permanente contacto y asesor de Pedro Sánchez expresidente del gobierno y miembro del partido socialista miembro del partido porque aquí hay que hablar ya el partido esto es como Venezuela es el partido es el partido la siguiente noticia también a Juan de Dios de Ávila y a cualquiera de nosotros nos va a sonar a la dictadura bueno a ENA denuncia a un periódico a Ocidiario por publicar las fotos y los datos de embarque de la alto cargo Begoña Gómez bueno sobre este asunto este programa les ha informado y de qué manera durante esta semana pues bien pues ya lo ven les han denunciado el gobierno de España a través de la empresa pública ENA ha denunciado ante la Guardia Civil la filtración de datos e imágenes de usuarios de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas tras el vídeo exclusivo de Begoña Gómez la mujer de Sánchez subiendo un avión después de usar la sala de autoridades y un vehículo privado por la pista el ejecutivo socialista lleva al instituto armado los hechos por razones de seguridad en un escueto comunicado encabezado por los logos oficiales del gobierno y de ENA junto al eslogan Aeropuertos para ti el ejecutivo de Sánchez a través del Ministerio de Transportes y en forma de la presentación de la denuncia a la Guardia Civil le recordábamos además que había una ley no recuerdo muy bien en la que no podía estar no puede estar la mujer no podía estar en esa sala salvo que esté en el viaje con su marido que no era el caso que no era el caso pero es que en breve lo que nos vamos a encontrar es que un ladrón de bancos cuando salga la imagen de que está robando el banco encañonando a una persona va a denunciar por uso indebido de su imagen oiga ¿está usted haciendo algo ilegal o no? se está llevando a un extremo la protección de datos si usted está haciendo algo ilegal hombre y la mujer del presidente del gobierno estaba haciendo algo ilegal no era un robo de banco aunque está encausada por otro presunto robo pero no era por un robo de banco pero era por algo que es ilegal porque la ley prohíbe que la mujer del presidente del gobierno si va sola sino va acompañada del presidente porque ella no es un cargo del gobierno ella no representa al estado no representa al gobierno no representa nada ella es la mujer pues vamos con el marido por eso también hace negocios probablemente pues ahora vamos con el marido vamos precisamente con Pedro Sánchez el marido enamorado hasta el tuétano de Begoña Gómez y el hackeo de su teléfono móvil por parte de Marruecos hoy Albise publicaba un tuit pormenorizando datos sobre este caso que le hemos pedido al gran Fernando Sancho que resuma para nosotros porque efectivamente empieza con fechas desde el 1 de abril inicio de la filtración de la exclusiva del hackeo del móvil de Pedro Sánchez por parte de Marruecos después siga el 6 de mayo fuentes de inteligencia confirman o le confirman a él que hubo acuerdos de cesión del uso de Pegasus entre España y Marruecos y además va poniendo un buen número de enlaces y así nos va contando cronológicamente y bueno pues le hemos pasado esta noticia insisto al gran Fernando Sancho para que en fin nos la nos la traduzca a todos nosotros Fernando muy buenas noches hola muy buenas noches María José y compañía encantado de estar con vosotros el gusto siempre es nuestro Fernando comentaba nuestros telespectadores que en fin que Alvisia ha publicado este este tweet es en Telegram perdón si no estoy equivocada pues explicando pormenorizando datos sobre el hackeo del teléfono de Pedro Sánchez a ver es que el tema de Pegasus lleva muchísimo muchísimo tiempo verdad y ha provocado ya ríos de tinta de momento hasta se cerró la investigación que había abierto el juez Calama que se ha tenido que reabrir precisamente por las investigaciones que ha llegado desde Francia todo esto parece es decir Alvisi tiene buena información en esto no cabe duda es decir él tiene fuentes que directamente tiene que estar en posiciones muy claras de donde sea de la inteligencia o de altas esferas de la seguridad del estado porque su información generalmente sobre esto que ha estado adelantando es bastante buena el líder se acabó la fiesta ahí ha demostrado ya con hechos en diferentes ocasiones en diferentes circunstancias y en diferentes terrenos que verdaderamente cuando ha dicho algo ha adelantado o empezado a hablar de asuntos que luego han estallado por decirlo de alguna manera ¿qué quiere explicarnos o sobre qué quiere llamar nuestra atención con este post en Telegram bastante largo en el que en fin va desmenuzando cada parte de este caso el caso Pegasus que además este programa ha seguido día a día durante muchísimo tiempo el tema es que Marruecos se hizo con la posibilidad de utilizar el software que es un software de origen israelí de una empresa israelí en el SEO y ese software se lo hizo a cambio de una serie de cuestiones que ellos sabrán lo que llegaron a ofrecer para poder utilizar ese software que indudablemente bueno Marruecos quería utilizó y luego lo que se produjo es un hackeo del teléfono móvil no sólo de Pedro Sánchez porque se hackeó supuestamente por parte de Marruecos decimos a numerosas autoridades francesas incluido a Emmanuel Macron que por cierto estalló en cólera y Pedro Sánchez tuvo otra reacción muy diferente no sólo era el móvil de Pedro Sánchez sino que Marruecos al hacerse con Pegasus lo que sucedió es que bueno pues que hizo un barrido un hackeo verdaderamente espectacular y ya decimos no solamente en España en España tampoco fue sólo Pedro Sánchez también hablan del ministro Marlaska de Margarita Robles y de Luis Planas también el ministro de Luis Planas entonces la reacción de Francia en cuanto tuvo conocimiento de ese hackeo verdad pues fue muy diferente de la de Pedro Sánchez porque de forma absolutamente curiosa lo que provocó porque eso es una relación que no podemos decir que sea causa-efecto porque sería relacionarlo directamente pero sí que en el tiempo coincide que este hackeo del móvil de Pedro Sánchez provocó luego un cambio repentino y brusco sobre la postura oficial de España con Marruecos unilateral además por parte de Pedro Sánchez que como recordarás María José se enfrentó hasta el propio Congreso de los diputados porque los socios de Sánchez votaron en contra de lo que el propio Sánchez había escrito supuestamente esa carta que ni siquiera era luego dijeron que ni siquiera era la había escrito Pedro Sánchez ya que es que eso todo fue articulado y manipulado por Marruecos ahora además por lo que avanza el vice y por lo que se ha estado comentando la situación vuelve a tomar otro cariz puesto que el juez Calama ha enviado un sobre al Centro Nacional de Inteligencia al CNI un sobre que el Centro Nacional de Inteligencia ha sellado como de alta confidencialidad y ha instado al CNI a que investigue hasta que dé con el autor material digamos del hackeo del móvil de Pedro Sánchez y en la investigación del juez Calamán no solamente se está tratando de localizar al autor material del hackeo del móvil a través del software de Pegasus sino también pues todo el contenido de los dos gigas y medio más de dos gigas y medio robados del móvil la situación se sabrá alguna vez lo que le robaron a Pedro Sánchez y por qué sea pues yo no lo sé pero es indudable que la reapertura del sumario y las nuevas noticias informaciones están saliendo pues en Moncloa verdaderamente no es que sea precisamente del gusto de Moncloa sino que están generando preocupación porque verdaderamente era un caso que parecía cerrado olvidado y que ha vuelto con fuerza también hay que decir que volvió curiosamente con otra fecha es decir cuando Pedro Sánchez empezó a mover en toda la Unión Europea a viajar a un país a otro intentando que le apoyaran con escaso éxito para el reconocimiento de Palestina pues curiosamente poco después o inmediatamente después se reabrió el sumario a través de Francia bueno estas son cosas que coinciden son fechas que coinciden en el tiempo y que todo da a entender que indudablemente detrás de lo robado y lo sustraído al móvil de Pedro Sánchez con el software Pegasus pues bueno pues puede haber algo que no sé si lo sabremos algún día pero que indudablemente Sánchez cambió bruscamente la posición oficial de España sobre el Sáhara Occidental de una forma unilateral y drástica nos vamos querido mío muchísimas gracias llegamos al final ya de de este bloque te agradecemos muchísimo como siempre tu participación gracias gracias igualmente María José un saludo adiós bueno como está el patio señoras y señores pero oigan es fin de semana es fin de semana y a mí se me ocurre hacerles una magnífica recomendación para sus comidas y para sus cenas familiares y de fin de semana y después durante la semana también para sus encuentros gastronómicos de empresa les hablo de los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos las carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy volvemos enseguida pulch seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulch seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultralíneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen estamos ya en Venezuela con toda la información que ustedes quieren y necesitan conocer y nosotros queremos ofrecerles así llevamos ya mucho tiempo ofreciendo toda la información 360 de lo que acontece de lo que sucede en nuestro país hermano pero antes durante este tiempo para la publicidad me pedía Rafa Palnada unos segundos porque él quería añadir algo sobre la última noticia el tema del caso Pegasus sí he estado siguiendo en esos últimos días ramificaciones de este mismo software israelita en Colombia por lo visto también se habían comprado algunas instancias gubernamentales este software espía y había una especie de trama de espionaje de los jueces del Supremo y tirando de ese hilo he llegado a una información en la cual menciona el número de países que tienen ese software o han usado sus servicios de inteligencia ese software espía además de España México El Salvador la República Dominicana los Emiratos Árabes Unidos Hungría Marruecos o Indonesia eso quiere decir que estamos ante para mí un deep state internacional que está utilizando esa información privilegiada obtenida fraudulentamente para hacer un chantaje a las instituciones de gobierno Magnífico muchísimas gracias por esa información que redondea el caso Pegasus que era la última noticia del anterior tramo del programa y así metidos en Venezuela en esa información arrancamos con Erick Encina y con esa noticia de la cual bueno dábamos ayer en exclusiva que se ha presentado concretamente el abogado don Ricardo Miracle o Miracla no sé exactamente presenta una querella contra el expresidente Rodríguez Zapatero por delitos de lesa humanidad se alega que Zapatero ha sido cómplice de la dictadura de Maduro encubriendo crímenes y violaciones de derechos humanos Erick Encinas muy buenas noches muy buenas noches muy buenas noches María José y también a los contretulios con los que estás esta noche qué acusaciones si efectivamente estamos ante una querella que es todo otro bombazo no otra querella de estas que son un bombazo auténtico porque es la primera contra un expresidente del gobierno de España por lo tanto es una noticia tremendamente preocupante y evidentemente que encaja con todo lo que sabemos también los periodistas sobre los pasos que está llevando a cabo Zapatero con la dictadura sanquinaria chavista de Maduro porque es evidente que en los últimos meses no se ha conformado ya con hacer un blanqueo más disimulado sino que hemos visto que ha aumentado ese blanqueo de la dictadura ante las matanzas que hemos visto durante las protestas tras ese resultado que hubo de las elecciones que hirió la victoria Enmundo González y que evidentemente Zapatero ha estado blanqueando la dictadura y además ha estado trabajando para que no se reconociera precisamente esa victoria de hecho el gobierno lo vimos que esta misma semana el Congreso había votado a favor de reconocer la victoria del mundo y el PSOE pues había votado en contra es decir que la influencia del Zapatero no solo está intentando influir en Europa sino que influye de manera muy directa y en la sombra sobre este gobierno de Pedro Sánchez aunque el gobierno se desvincule lo que ha hecho esta denuncia es precisamente Ricardo Miracuel en la denuncia que se basa sobre todo en testimonios de disidentes que han sido víctimas de torturas e incluso persecuciones por razones políticas lo que le denuncian es que evidentemente lo que exponen es que Zapatero estaría lucrándose por hacer este blanqueo y por tapar los crímenes de la dictadura que atentan contra son crímenes muy graves contra la humanidad y en los que también estaría la tortura y aquellos crímenes que atentan contra la integridad moral física perdón del pueblo venezolano y evidentemente desde un papel teniendo un papel de colaboracionista como español y lo que han hecho con esa querella es que quieren que se admita en la audiencia nacional de Madrid con el fin de que se investiguen a fondo todo el entramado que ha generado Zapatero con la dictadura venezolana en relación también a la que conocíamos esta semana también pero en este caso que se lleva la Corte Penal Internacional por parte de manos limpias también que va con un mismo fin también que se investigue pero en este caso más a nivel internacional por lo tanto estamos viendo cómo se están multiplicando las denuncias con los papeles que tiene el socialismo con la dictadura de Nicolás Maduro y va a ser un momento en el que precisamente Venezuela pese a ello quiere romper las relaciones con España y de hecho ha llamado al propio embajador al embajador español de Venezuela No nos hagas spoiler que tenemos llevamos también esta noticia para analizar con nuestros invitados te agradecemos veremos como queda pero en cualquier caso es una noticia muy grave lo que esperan estos disidentes que he estado hablando con ellos es que tenga una repercusión muy grande evidentemente el Distrito TV ya le dijeron al abogado que está aquí dispuesto pero es evidente que es muy preocupante recuerden importantísima noticia el abogado don Ricardo Miracla ha presentado esta querella contra el expresidente Rodríguez Zapatero por delitos de lesa humanidad y vuelvo a recordar que se alega que Zapatero ha sido cómplice de la dictadura de Maduro encubriendo crímenes y violaciones de derechos humanos este tipo fue presidente de España por cierto la llevó a la ruina económica más terrible que se recuerda en este país y todavía camina por la calle gracias Erick Encinas muy buenas noches buenas noches hasta pronto es que claro parece que se nos ha olvidado se nos ha olvidado lo que ese individuo en fin la simiente de Satanás hizo con este país ya no con Venezuela con este país bueno hay que recordar que Zapatero llegó al gobierno tras el atentado del 11M efectivamente fue el que blanqueó a ETA el que aprobó el nuevo estatuto de Cataluña que está generando también esta situación y evidentemente a mí no me extraña y el que llevó a la ruina económica a España el que negó la crisis que siempre recordaré cómo es posible si estaba en otro canal en otro medio una comida alguien vinculado con el ámbito de los negocios me dijo esto va a pasar María José cuando yo llego a la emisora tengo que leer una noticia en la cual el presidente del gobierno entonces este Satanás Zapatero negaba a la mayor negaba la crisis y decía una de dos o este tío es imbécil porque yo acabo de comer con un individuo que tiene que tener menos formación que un presidente del gobierno y ya me ha hecho ya me ha hecho el plano y efectivamente pasó así o es un inútil o es un deficiente en cualquier caso no puede estar como presidente del gobierno negó la crisis y nos llevó a la ruina y esto no hay que olvidarlo y lo hemos olvidado porque si no a este tío le escupirían por la calle yo creo que sencillamente son unos sinvergüenzas y se ve dime con quién vas y te diré cómo eres quién es su amigo Maduro puedes intermediar entre otras causas justas pero mediar con Maduro con un dictador que claramente es un dictador y evidentemente el partido que es el que ha acopado todas las instituciones y nos gobierna ahora en España el partido pues quiere negar que Maduro ha establecido una dictadura pero que estaba establecida antes lo que pasa es que tenía apariencia y democracia porque se hacían elecciones pero claro esas elecciones estaban amañadas pero llega un punto en el que el clamor popular ya es imposible a callarlo y entonces el partido aquí en España el partido es como el partido en China parece que es el único que tiene derecho a gobernar a opinar a expresarse pues ha decidido que bueno no va a condenar una dictadura ¿de qué me está hablando? cuando hablan de derechos humanos cuando hablan de proteger a la sociedad cuando hablan de proteger al débil ¿qué gentuza? ¿de qué están hablando? cuando están poniendo una dictadura que están asesinando niños mujeres adultos ancianos lo que haya permítanme recordar que se lo he mencionado muchas veces son palabras de Azabache que enseguida va a estar con nosotros le recuerdo que a los presos a los presos políticos entre diferentes torturas y no voy a dejar de repetirlo como altavoz de Azabache reciben alimentación asistida con excrementos humanos esto es lo que apoya Zapatero esto es lo que canta el despreciable monedero y sobre la churri de iglesias que llegó a ministra por lo que nosotras sabemos me voy a callar porque no merece ni ser mencionada yo quería mencionar que el Parlamento Europeo está a punto de reconocer a Edmundo González eso es una noticia de hoy mismo que va a haber una comparecencia una votación dentro de unos pocos días y bueno pues eso de salir adelante que parece que sí porque como sabemos el Parlamento Europeo ha cambiado bastante en su en cuanto a a la magnitud de cada uno de los grupos y bueno pues eso desde luego le puede afectar bastante a Rodrigo Zapatero que bueno está siendo ya conocido a nivel internacional como el ministro de asuntos exteriores de facto de la dictadura bolivariana y una vez más Rafa Palpón en bandeja la siguiente noticia hablaba de Europa el Partido Popular Europeo pide a la Unión Europea que solicite una orden de arresto contra Maduro por crímenes de lesa humanidad una de las noticias que queremos analizar con Azabache a quien también pues le recordamos la anterior noticia ¿no? como se ha presentado una querella contra el expresidente Zapatero por delitos de lesa humanidad y como encubridor de crímenes y de violaciones de derechos humanos y esta ya lo ha contado también en este programa Azabache bienvenida a este tu programa muchísimas gracias mis guerreros de luz amantes de la libertad estaba como dando rapidito el micrófono que se me desconectó los abrazo de corazón a corazón y bueno como siempre gracias gracias por esto gracias a ti comentaba nuestros telespectadores quizá no has podido escucharlo que también hemos reservado la noticia en la que el Parlamento el PP Europeo está pidiendo a la Unión Europea que solicite una orden de detención hacia Maduro hacia el dictador por delitos de lesa humanidad y también te añadía porque tú nos has hablado además de los cooperadores los cooperantes de la dictadura como por ejemplo Zapatero lamentablemente tenemos una gentuza aquí en España que en fin a todas luces son colaboradores amigos les hemos visto hasta bailar como al siniestro monedero en fin voy a callarme y bueno también te añadimos que se ha presentado una querella contra el siniestro Zapatero por delitos de lesa humanidad y que se alega que este individuo ha sido cómplice de Maduro encubriendo crímenes y violaciones de derechos humanos entonces bueno tenías la noticia de la Unión Europea pero también quería compartir contigo esta aunque nuestros oyentes acaban de escuchar el análisis pero quería que la supieras bueno quiero aplaudir de pie esa querella ojalá que llegue a su fin ayer mismo felicitaba a los venezolanos que están presentándola porque es demasiado es demasiado dolor y yo creo que hoy estamos y he titulado este análisis como principio de revelación esto de que el lado del bien se pronuncie y presione deja muy al descubierto a los que están con la tiranía asesina venezolana y estamos hablando de los partidos que apoyan el reconocimiento como el PP el Vox el PNB y otros partidos europeos que han sido fuerza o han hecho fuerza en el Congreso Español y ahora con la Unión Europea que estamos esperando a ver su resolución pero vamos a saber en este momento de qué lado está cada quien en qué lado del mundo están dónde están dónde están parados y eso es muy importante porque por fin yo creo que se está levantando el telón ante los ojos de los ciudadanos del mundo y ciertamente estamos comenzando a ver y no lo digo por los venezolanos que llevamos 25 años en esto pero en países donde el socialismo está metido y la gente no se da cuenta y esto realmente es un principio de revelación aunque el Congreso Español insta el reconocimiento al mundo sabemos que Sánchez no lo hace y ya quiero quiero hacer un paréntesis aquí porque él dice que le da asilo por humanidad él dice Sánchez dice que es por humanidad pero entonces no reconoce las violaciones de los derechos humanos los crímenes de lesa humanidad las ejecuciones extrajudiciales y la cantidad de asesinatos que lleva ese régimen que la verdad es lo peor que nos ha pasado no solamente en el continente sino a nivel global porque ahí convergen fuerzas como el régimen de Cuba China Rusia Irán Esbolal las FARC el PN recordemos que esto es muy importante porque Zapatero viene siendo yo siempre lo digo así la prostituta del régimen asesino y con el perdón de las prostitutas perdónenme pero es que no hay otra palabra que nos perdonen el adjetivo está magníficamente puesto pero por favor que nos disculpen las prostitutas y vamos a recordar los monederos y nunca mejor dicho los negociados las comisiones las maletas de dinero que han entrado en España los embarques con oro diamantes del arco minero que eso hay que investigarlo el tema de la droga la proliferación de la droga en España no es casualidad señores y todos sabemos y esto hay hay gente que se ocupa de eso que hay informes donde el cártel de los soles tiene inversiones en inmobiliarias dentro de España esto hay que hay que investigarlo por lo menos los testaferros los empresarios los políticos venezolanos que están llenos de corrupción están viviendo como reyes en España los torturadores los agentes de inteligencia y contra inteligencia que están en España o sea aquí el negociado es muy grande entre Sánchez y Maduro diría el régimen de Maduro tienen relaciones carnales de cama de beso eso cuando se sepa miren yo les digo que sería yo a mí me fascinaría estar y ver que se destapen todos los negociados que tiene esta gente el mundo está dividido en dos y lo que quiero resaltar que si bien los pronunciamientos y los lindos discursos y los altos comunicados son muy buenos a la hora de presión no basta necesitamos fechas límites acciones acciones contundentes y no ni siquiera por nuestro país Venezuela sino por el mundo entero porque sabemos que esto es global el peligro es global y recuerden siempre que si los buenos no hacemos nada los malos avanzan sin tregua y para que el mal triunfe solo necesita solo necesita que los buenos seamos tibios a Zabache tu grito de guerra porque ya es un eslogan ay tan linda gracias mi corazón síganme en arroba Zabache online en todas mis redes sociales ayúdenme a seguir con esta lucha comunicacional esta batalla comunicacional y de las ideas agradezco muchísimo a todos al equipo y por supuesto la libertad es todo sin libertad no hay nada ¡viva la libertad! ¡carajo! ¡olé! gracias Bella muchísimas gracias por estar en el mundo al rojo al bares respeta dice la decisión soberana de Venezuela y rechaza calificar al régimen de dictadura del gobierno de Pedro Sánchez respeta la decisión soberana de Venezuela de convocar al embajador español en Caracas hemos apuntado esta llamada a consultas del embajador español en Caracas y llamar a consultas a su representante diplomático en Madrid así lo ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación José Manuel Álvarez que se ha abstenido también de calificar de dictadura el país latinoamericano gobernado por Nicolás Maduro luego les contamos pero ya les avanzo que la ministra de Defensa Margarita Robles sí que llamó dictadura al régimen chavista después de que Venezuela le declarase la guerra a España por boca del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Jorge Rodríguez hermano por ciento de la vicepresidenta de la nación Delsi Rodríguez que es la cara dura la indecente a la que metió las maletas en España eso sí con el consentimiento de Ábalos presuntamente un poco con el comentario anterior esa supuesta o próxima decisión del Parlamento Europeo yo creo que va a ser fácil poner de acuerdo a los populares con los partidos patriotas porque juntándolos sí que les da para esa declaración reconociendo a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela y eso va a dejar al gobierno español del PSOE en muy mala situación porque como miembro de la Unión Europea pues tendrá que empezar a tratar a Maduro como un presidente ilegítimo de tal manera que esos contactos incluso Zapatero va a quedar en muy mal lugar desde el punto de vista geoestratégico de las relaciones internacionales parece una tontería pero se van a encontrar entre dos aguas y nunca mejor dicho porque como miembros de la Unión Europea van a tener que dejar de tener relaciones oficiales diplomáticas con Venezuela vete tú a saber si echan a los embajadores con un asesino no, un asesino no, un presidente ilegítimo un presidente que robó las elecciones y un asesino eso es otra cosa pero desde luego desde ese punto de vista y bueno a partir de ahí las relaciones económicas de España que es evidentemente el país que tiene más relación con Venezuela de toda la Unión Europea vamos a ver por supuesto todos sabemos que estas cosas se siguen haciendo clandestinamente pero la jugada puede bueno se va a quedar aislado se va a quedar muy aislado en Venezuela y bueno pues va a seguir bueno con el bloque Briggs negociando con y comerciando con China y con Rusia pero desde luego la Unión Europea se le va a cerrar bastante bueno yo creo que que al final lo que se pone en el manifiesto es que el partido el partido socialista obrero español y Pedro Sánchez están apoyando una dictadura es decir no tiene ninguna legitimidad cuando hablen de derechos humanos cuando hablen de defensa del débil tienen ya ninguna legitimidad es palpable es obvio que están defendiendo una dictadura criminal como la de Maduro claramente bueno un poco ya comentado yo creo que lo interesante de todo esto vamos a hablar claro de las posibilidades de que Maduro pueda salir del poder es el aislamiento internacional y desde luego en este caso el hecho de tener a Estados Unidos en contra tener a la Unión Europea en contra bueno pues como digo le queda esa vía de los países del BRICS pero ciertamente están lejos o sea depender de unos países bueno Cuba ha seguido dependiendo de China después de la caída de todos los regímenes comunistas pero insisto pues a nivel de abastecimiento por ejemplo pues depender de los barcos que te llegan de Rusia pues en el ámbito de la semántica que nos hemos reído ojo de Dios verdad al inicio del programa el ministro de Exteriores no tacha de dictadura ni muchísimo menos a Venezuela el eslavo de su amo pero Margarita Robles está así pues no ha evitado hablar de dictadura precisamente después de que Venezuela nos declarara la guerra 200 años después me río por no llorar o sea si no fuera porque es trágico sería cómico Juan de Dios bueno lo que pasa es que yo sinceramente cualquier ministro del gobierno de Pedro Sánchez del partido yo creo que no tiene ninguna legitimidad porque están avalando al final lo mismo que está haciendo Maduro o hizo Maduro en Venezuela es lo que están avalando que sea aquí que es el control absoluto de todas las instituciones que es un golpe de estado que es la falta de control por parte del congreso que es la falta de control por parte del poder judicial que es mantenerse en el poder entonces que ahora hagan unas declaraciones diciendo no si es una dictadura tal bueno pues es un guiño de manera aislada a Margarita Robles de manera aislada la ministra de defensa pero para mí ninguno de los ministros que tiene ahora mismo Pedro Sánchez tienen ya ningún tipo de altura moral como para para que me crea que ninguna posición ética o moral sea sincera porque están apoyando un gobierno que está apuntalado gracias a ETA H. Bildu gracias a unos golpistas y estafadores como son Esquerra Republicana y Junts que han malversado fondos es decir robar han utilizado fondos públicos para su golpe de estado no tienen ninguna altura moral ni ascendiente moral ya y por mucho que hayan estas declaraciones bueno pues es es bueno pues anecdótico pero la realidad es que no están siendo coherentes con aquello que lo que dicen entonces cuando una persona no es coherente para mí es una persona que miente y cuando es una persona que miente no genera confianza es así para mí es un principio básico y fundamental como nos vamos a fiar de este gobierno que no ha dejado de mentir desde que no iba a decir desde que llegó al poder no por Dios mintió para llegar al poder pero como siempre decimos al menos yo caray con los votantes socialistas les va que se las metan dobladas seguimos en Venezuela y también seguimos algunos tuiteros miren este tuit Jaime Bailly revela detalles inéditos de lo que sería el día de llamado así por Eric Prince el próximo 16 de septiembre es decir el próximo lunes Bailly dice que el plan está diseñado por Elon Musk y el director de Blackwater según el periodista peruano el gobierno de Estados Unidos ni tampoco la CIA tiene nada que ver con el movimiento dice ya casi Venezuela soña con la libertad bueno son algunos textos que cazamos al aire bueno yo he venido siguiendo un poco las declaraciones de Jaime Bailly y la verdad que al principio me parecía que era me quise ilusionar un poco pero la verdad que parece difícil parece difícil toda esta historia de poder contratar a los Blackwater para que den un golpe de estado en Venezuela si no es con la aprobación de la CIA en fin yo creo que es más bien una operación de relaciones públicas y de poner nervioso a Maduro que por lo visto sí que ha conseguido poner nervioso y bueno pues está como hemos comentado en alguna otra ocasión con esta paranoia de los traidores y quién le pueda vender y yo creo que bueno pues estas declaraciones de Jaime Bailly no sé hasta qué punto él pues a su vez estará informado por alguna agencia de inteligencia que pretende pues eso meter presión a Maduro ojalá fuera verdad pero me cuesta creerlo la verdad Bailly o Bailly qué opinión tienes yo creo que Blackwater no se mueve si no es con con la que estancia del gobierno norteamericano o de la CIA vamos o sea en fin es una digamos que es una una empresa intervenida o sea una empresa de mercenarios un golpe de estado privado como que difícil tiene que estar avalado por las agencias de inteligencia bueno la idea de ya ayer estuvimos hablando de en fin el berrinche que se ha tomado el dictador con España declarándonos con Jordi White también contando en cólera el tío es que claro es un dictador pero vamos imagínense a Zapatero de la misma guisa pero a mí mira ese sí podría ser un elemento que apoyaría el hecho de que se está poniendo nervioso con estas amenazas vertidas por Jaime Bailly respecto a un hipotético golpe de estado a través de Blackwater porque las tonterías que está diciendo Maduro van en escalada continua cada semana está diciendo una tontería más grande cuando sacó al muñequito este también por la calle y ahora diciendo que por lo visto Jordi White el youtuber Jordi White ha entrevistado a María Corina Machado y como que le ha hecho le ha amenazado a un youtuber o sea es una cosa quiero decir si tú eres un presidente del gobierno te metes digamos con otro presidente del gobierno pero no bajas a ese barro a pelearte con un está perdiendo los papeles cada día más insisto yo creo que esa es una prueba de los nervios que tiene ante la presión internacional ¿cómo analizas esa teoría Juan de Dios? pues mira yo creo que cuando Maduro habla realmente lo que está hablando es para su parroquia es decir evidentemente no se cree el presidente del congreso venezolano el que haya hecho esas declaraciones que se ha declarado la guerra a España está hablando yo creo que para sus parroquianos que bueno para aquellos que no tienen mucha cultura y para aquellos que pues así resumimos estos últimos minutos del mundo al rojo nosotros nos vamos pero antes permítanme darles un buen consejo tanto a ustedes como a nuestros colaboradores en el programa Rafa Pal y a Juan de Dios David hay que cuidarse la salud si no nos cuidamos nosotros quien nos va a cuidar y ya les digo que salud es lo único que tenemos es lo único importante miren el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero sin embargo en otros si podemos actuar por ejemplo manteniendo una dieta y un estilo de vida saludable a ir realizando ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas en el 91-446-0000 o en parafarmaciasmundonatural.es muchísimas gracias Rafa pues un placer María José hasta la próxima gracias Juan de Dios Dávila muchas gracias y buenas noches gracias señoras y señores por estar con nosotros el próximo lunes ya saben más mundo al rojo y con qué intensidad yo a meterme en la cama a ver si sudo la gripe gracias por estar ahí buenas noches a ver si sudo la gripe